Hoy vamos a hablar acerca de la Torá. ¿Qué significa la Torá? ¿Qué es la Torá según la Cábala Judía? Para esto vamos a trabajar con un libro de Jaime Barilco, que es un autor argentino, judío. Y este libro se llama Cábala para Todos. Es una buena introducción hacia la Cábala. Y vamos a tratar el capítulo que se llama La Torá. Vamos a leer un poco y comentar. La Torá. Se llama Torá a los primeros cinco libros de la Biblia. Torá significa ley, enseñanza, guía. La recibió todo el pueblo de Israel en Sinaí, de Dios, a través de Moisés. Para que sirva de enseñanza y para que esa enseñanza se consolide en ley y sea guía de la vida. Lo primero que habría que destacar es que en realidad no es un solo libro, hecho por un solo autor, según sus ideas. Sino que la Torá misma está compuesta por cinco libros. Y a su vez, estos libros están realizados por múltiples autores. Por lo tanto, no se trata de una cosa única, de una sola persona. Sino que es un conjunto de escritos de distintas épocas. De distintos autores, con distintas experiencias. Por lo tanto, es como un cúmulo de distintos puntos de vista. La finalidad de este libro es la felicidad del hombre. Y esto es importante tenerlo en claro. Digamos, no es un libro donde se busquen ciertos conocimientos por el conocimiento en sí mismo. Sino que la Torá tiene un fin sumamente práctico. Que es otorgar ciertos puntos de vista, ciertos conocimientos, ciertas experiencias. Que Dios entrega al hombre para que éste pueda alcanzar la felicidad. Es decir, para que aprenda a vivir. Eso que todos quieren, que todos reclaman. El camino es arduo porque no puedo ser feliz si tú no lo eres. No puedo tener paz si tú estás en guerra. No puedo reposar si estás angustiado. Lo humano se juega siempre dentro de un marco de nosotros. Esto también es muy interesante. El punto de vista que tiene la Kábala sobre este punto. Porque se entiende a la humanidad como un todo. No significa de que yo me puedo salvar solo. De que yo puedo alcanzar la felicidad plena. Sin importar el resto. Todo lo contrario. Es necesario trabajar en pos del bien común. De la paz. De la felicidad. Porque solamente se podrá alcanzar. Si todos alcanzamos esos estados de conciencia. Esos estados de paz. No existe esa dualidad en la que uno es feliz y el otro no lo es. Es como un cuerpo. Si hay un órgano enfermo dentro del cuerpo. El cuerpo no puede estar sano. Porque el cuerpo está conformado por órganos. Y es el conjunto de estos órganos los que forman el cuerpo. Por lo tanto no existe tal división. Sino que se trata de una unidad. Se trata de una unión. Y así es como lo ve la Kábala. Pero ¿por qué es conocida como el libro de los libros? ¿Por qué destaca entre medio de otros tantos textos que han existido a lo largo de la historia? El mundo de la Biblia cuenta con Dios. No demuestra su existencia. La narra. Describe sus efectos en nuestra existencia. Dice cómo se desenvuelve la historia a la sombra de la divinidad. Por lo tanto no es similar a la ciencia. Sino que se trata más de contar una historia. De contar un relato. Es mucho más parecido a un mito que a un conocimiento científico. El comienzo de esta historia cuenta con un creador. La idea de la creación enmarca el contexto de un orden. Una organización. Es decir que lo primero de todo para comprender la creación de este universo hay que entender que hay una fuerza, una energía, un ser que ordena todas las cosas que existen, incluso lo que no existe, para que justamente algo pueda cobrar vida. Para que la existencia pueda ser. Primero hay un orden. La narración del génesis, sin embargo, no pretende enseñar cómo fue el principio del ser, sino que el ser tiene principio, y en consecuencia estructura. Y por lo tanto finalidad, y desde luego a cada ente le cabe un lugar y una responsabilidad dentro de esta trama. Acá vemos cómo pronto, al hablar de una estructura que se forma en la realidad, vemos cómo podemos hablar de la identidad y del propósito de la vida de la persona. Porque cada ser ocupa un lugar y tiene un propósito dentro de esta estructura. Es decir, que el sistema se mantiene, gracias a que cada uno cumple su función. El Dios de los hebreos no llena vacíos metafísicos, ni responde a cuestionamientos radicales en el orden de preguntas cósmicas. Habla al hombre. Le exige. Le reclama una conducta. Y espera que creativamente, el hombre complete la factura del mundo iniciada por Dios. Es decir, acá se da la unión. Dios inicia la creación del mundo, pero es el hombre el que la debe continuar. Y la debe continuar según su propia guía. La debe continuar con ese toque, con ese trabajo que Dios comenzó en un momento. Por lo tanto, al parecer, esa es la tarea que tiene el hombre en su vida. Detengámosnos para hacer la siguiente observación. La Biblia es la suma de 24 libros. Que son de épocas distintas, lo que decíamos antes. Estilos diferentes, temáticas diversas. En verdad, cabe hablar con sumo respeto de las ideas acerca de Dios en la Biblia. Ya que claramente, como decíamos antes, está compuesta por varios autores que han vivido distintas experiencias, distintos conocimientos, distintas épocas. Por lo tanto, entender como una unidad este libro conlleva también comprender estas diferencias. Esta multiplicidad no anula la unidad de Dios. Simplemente expresa las múltiples manifestaciones de la divinidad, por una parte, más las sucesivas y cambiantes percepciones del hombre, por otra parte. Esto también es importante tener en cuenta. Todo está cambiando todo el tiempo. Cada palabra incluso cambia su significado cuando cambia el receptor que recibe ese mensaje. Cada símbolo tiene otra interpretación según la fecha en la que se lo mira. Si bien la Biblia comienza con el Creador, el concepto de la trascendencia que luego se impone es el de la persona que habla a la persona, el Dios de la exigencia ética histórica, el que se revela y postula leyes, el que acompaña al quehacer histórico orientando su marcha, su destino. Aquí vemos también la figura de Dios como constructor del destino de la humanidad. Él tiene un plan que quiere que se haga. Entonces la humanidad debe seguir ese plan de Dios. En ese sentido entenderíamos como nula la capacidad de libertad, la capacidad de decidir del hombre. Ya que hay algo que está marcado en la misma creación del universo desde el principio de los tiempos. Los diez mandamientos comienzan con el enunciado yo soy Dios, tu Dios, que te extraje de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Alguien que hizo algo por ti y que espera, ese es Dios. En consecuencia que tu vida sea un hacer algo por alguien, por algo. Existencia significante. Como Dios nos da a nosotros, así también nosotros debemos darnos a esta vida, a los demás seres que existen en este universo. Es una cuestión de dar y recibir. De otra manera no se mantiene este equilibrio. No hay mediadores. Tu Dios, inmediato, presente, está cerca Dios, de todos los que lo llamen, que lo llamen con fe. Salmos. En cuanto a fuerza poderosa infinita, creador y regidor cósmico, Dios se denomina Elohim. Es una palabra en hebreo, vocablo antiguo que aludía a fuerzas y poderes, en plural. Esto también es algo importante. Acá nos está hablando un poco acerca de los nombres de Dios. Dios, a lo largo de la Torah, se va presentando con distintos nombres. Y ya veremos por qué más adelante. Esa es la faz universal, inasequible, misteriosa, inabarcable, que solo bajo signo negativo enseñó Maimónides en el siglo XIII. Puede ser expresada, es decir, que no es infinito, inmaterial, imperceptible. En cuanto a revelación, diálogo con el hombre, mandato para la historia, legislación para la generación, Dios es llamado y ave. Extraña conjunción de letras, relacionada con el verbo acontecer, acontecimiento. No puede ser aprendido en una definición estática, porque depende de la situación, de tu llamado, de tu apertura, de tu capacidad de hacerlo presente. Justamente esto es lo que tiene la calidad del acontecer, el devenir, algo que está sucediendo constantemente, por lo tanto es el cambio inmediato, no frena. Los grandes personajes bíblicos, Abraham, Jacob, Moisés, Jeremías y tantos otros, quieren entender a Dios. Para ello lo buscan, protestan, se quejan, también agradecen, creen, elogian, son felices. Momentos auténticos del acontecer auténtico. Seré el que seré, dijo Dios en el Éxodo. Porque depende de lo que tú, tu tiempo, tu entorno, seas, Dios es tu sombra, y la sombra acompaña al cuerpo, tu espejo. En la Biblia se sugiere que el bien, recompensa, es fruto del bien, como conducta, y el mal, del mal, el propio o el ajeno. Pero, esta vida de hombres está hecha por hombres, y de ellos depende. Cuando se habla del castigo de Dios, habrá de advertirse de inmediato el otro lado de la moneda, el terrenal, del cual el cielo no es más que el reflejo. Los que siembran viento cosechan tormentas. Es decir, que Dios a la vez nos da la libertad de accionar. Es un mundo de hombres, y para los hombres, lo que hagamos en esta tierra depende de nosotros. No es que Dios toma todas sus decisiones y simplemente estamos a la deriva ante esta situación. Sino que nosotros mismos, al vivir aquí, en esta tierra, vamos creando las circunstancias bajo las cuales nos vamos encontrando, ya sean buenas o malas. Y es también Dios que empieza a actuar en consecuencia de esto. Dios castiga a Jerusalén y manda a los babilonios para que la destruyan. Esta es la visión desde el cielo, desde lo que Dios decide, desde su plan. El texto nos da la otra versión, desde la tierra. Es decir, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos? Los pésimos compromisos políticos de Judá le acarrearon el desastre. Esa sería la explicación lógica, racional del comportamiento humano, de causa-efecto, que llevaron a que esto suceda. Es cierto que Dios saca a los hijos de Israel de Egipto, después que repudian la esclavitud y gritan al cielo clamando ayuda, cuando quieren ser liberados e inician el proceso de liberación a partir de ellos mismos. Es decir, que el ser humano pide, Dios da, pero el humano luego tiene que hacer, tiene que accionar. Hay una relación entre el cielo y la tierra, no es cuestión de que Dios lo hace todo. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad y libertad para accionar estos cambios. Resumiendo brevemente, observamos que la Biblia inaugura el concepto de historia universal, precisamente porque desarrolla dos horizontes paralelos. Hay un Dios universal con un plan universal, esto que decíamos antes, qué es lo que Dios quiere hacer, qué tiene planificado, cuáles son sus planes. Eso ya está y corresponde a todo el universo, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero, por otro lado, la otra trama que vemos en la Biblia es que hay una historia, porque el hombre es libre y la va haciendo con sus actos. A la vez somos nosotros los constructores de la historia, de nuestra especie, de nuestro planeta, del tiempo que habitamos acá. ¿Por qué? Porque vamos accionando según nuestra libertad y estas acciones son las que van trazando el rumbo, como el agua cuando empieza a descender por la montaña y empieza a marcar ese sendero por el cual va a ir. Y ahora vamos a hablar de un término que me pareció muy interesante, lo voy a compartir, otra parte del capítulo se llama Amakon, el lugar. Dijo Rab-Juna, en nombre de Rabí Ami, ¿por qué se denomina a Dios el lugar, Hamakon? Porque es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar, Shemot-Rabá. Los sabios llaman a Dios con el título de Amakon, porque Dios, en calidad de infinito, contiene todo espacio. Es decir que todo lo que existe, todo lo que es parte de la existencia, se encuentra dentro de Dios, porque Dios, al ser infinito, abarca todo esto y mucho más. Él sostiene al mundo, pero, y esta observación merece ser leída con atención, el mundo no es su lugar. Es decir, el mundo no reduce la presencia divina. Dijeron los sabios, no hay lugar en la tierra que esté libre de la Yejiná, que es la presencia del Espíritu de Dios y su irradiación. Es decir que toda la tierra está cubierta, en toda la tierra está presente por este Espíritu de Dios que irradia. Vemos una planta, un árbol, un animal, una piedra. Todo está irradiando esa esencia divina todo el tiempo. Miremos para donde miremos, esta esencia de Dios está operativa en nuestro planeta. Dios es omnipresente y es imposible imaginar un lugar donde Dios no esté. Claro, porque si Dios lo es todo, es imposible que Él no esté en algún lugar. Esa presencia se denomina Yejiná y es el resplandor de su Espíritu que se manifiesta. Esto no contradice lo visto anteriormente. Él está presente en el mundo, pero el mundo no lo absorbe totalmente. Va mucho más allá, ya que el mundo es finito y Dios es infinito. Por lo tanto, estamos hablando de un ser, de una fuerza, de un poder que va más allá de todos los límites que nosotros podemos incluso imaginar. Nuestra imaginación aún así es limitada. En cambio, Dios trasciende todos los límites. Por eso es que trasciende la mente racional. Nosotros no podemos acceder al conocimiento, al entendimiento, porque siempre que queremos conocer algo, lo queremos nombrar, lo estamos limitando. Y al limitarlo, ya estamos haciendo una selección de lo que nosotros creemos que es Dios y de lo que no es. Por lo tanto, queda más fuera del concepto que lo que queda dentro. Es muy complicado conceptualizar esto. Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de los nombres de Dios. Estas distintas palabras por las cuales se conoce a la divinidad. Dijo Moisés a Dios, Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? En ese momento quería Moisés que Dios le revelara su gran nombre. Le respondió Dios a Moisés, Seré el que seré. Comentó Rabí Abba, hijo de Mamal, El santo bendito le dijo a Moisés, ¿Quieres saber mi nombre? Yo me denomino por mis acciones. Miren qué interesante. Yo me denomino por mis acciones. Y ahí habla nuevamente de la identidad, según mi punto de vista. Porque creo que con las personas pasan lo mismo. Muchas veces queremos ponernos nombres o etiquetas o maneras de referirnos hacia nosotros con ciertas palabras en lugar de otras. Pero en realidad lo que define a la persona, lo que define al ser, no son las palabras, sino las acciones, las cosas que haga. Es eso lo que lo define a uno. Y así, igual con Dios. Y dice, a veces me llamo el Shaddai, otras Tsebaot, otras Elohim, otras Adonai. Cuando juzgo a las criaturas, me llamo Elohim. Acá vemos cómo Dios se pone distintos nombres, distintas máscaras, según las acciones que hace. En realidad esta es la manera que tenemos nosotros de comprender las mil caras de Dios, según su comportamiento. Pero en realidad Dios es solamente uno que actúa de distintas maneras porque estas maneras son necesarias para que el universo exista. Entonces de alguna manera estos nombres son las máscaras de Dios. Cuando juzgo a las criaturas, me llamo Elohim. Cuando hago la guerra a los impíos, me llamo Tsebaot. Cuando espero que el hombre se arrepienta de sus pecados, me llamo Shaddai. Cuando mapeado de mi mundo, me llamo Adonai. Eso es, seré el que seré. Tomo el nombre de mis acciones. Me parece muy interesante. El tema del nombre de Dios es sumamente complejo y fue la Cábala la que más investigó sobre el mismo. Brevemente diremos que, remitiéndonos a los textos, Moisés pretende averiguar el nombre de Dios. Y el nombre implica la esencia. Esta es otra de las cosas que están dentro de la Cábala. Nombrar una cosa, la palabra que nombra algo, ¿no? Bueno, la palabra no es simplemente una palabra, el nombre de una persona, no es simplemente el nombre, sino que ahí se está tocando la esencia de eso que estamos nombrando. Si logramos tener la palabra precisa, podemos estar entonces tocando la esencia, ya que cada palabra también representa un número. Y el número que es justamente la esencia de ese ser. El nombre implica la esencia, la sustancia, la fuente del poder y del misterio divino. La respuesta de Dios, seré el que seré, es de contenido indefinido. No se pone una sola máscara, porque él va a tener que ir cambiando de máscara según los acontecimientos, digamos, la historia del universo y la historia incluso del tiempo, son sucesos que van cambiando. No es una foto, sino que es un video. No hay un nombre para Dios, sino infinitos nombres, en concordancia con sus infinitas manifestaciones, sugiere el Midrash. Luego analiza los nombres que más aparecen en la Torah. Cada uno es otra manifestación, otra relación de Dios con su universo. Dos de ellos se hicieron popularmente famosos, como Midat Hadin, la medida de la justicia implacable, y Midat Harajamim, la medida de la piedad y de la misericordia. En el árbol de la vida también está esto, que hemos explicado en otro video, la columna de la derecha, la columna de la izquierda, Hakim y Boaz. Es en esta columna la que también representa la misericordia y la otra columna de la severidad. La columna de la misericordia y la columna de la severidad. Por lo tanto, Dios no puede ser siempre severo, porque si no, el universo no podría existir, digamos, si se busca ese tipo de perfección ante cada error. En cambio, si siempre es misericordioso, también se caería al equilibrio. Hay un equilibrio entre estos dos polos, ¿no? El blanco y el negro, digamos. Una impone justicia, otra mitiga los resultados de la justicia, porque, dado el mal que prevalece en la realidad, el mundo no podría subsistir. En todo lugar que está escrito Adonai es la medida de la piedad. En todo lugar que está escrito el Ojim es la medida de la justicia. La primera apreciación se basa en éxodo. Adonai, Adonai, Dios piadoso y misericordioso. La segunda apreciación se basa en éxodo también. Hasta el Ojim deberá llegar el pleito de ambos. Y aquí vemos cómo en realidad se trata de un Dios que tiene un plan, pero a la vez la creación misma es la que va a seguir construyendo ese inicio de la obra. Es decir, que Dios inicia la obra de la creación, pero es el hombre, es la humanidad quien debe seguir con este trabajo de construcción. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa me dejan un comentario y podemos seguir hablando de este tema. Hasta el próximo video.